Felicitaciones al ILSE en su 60 aniversario, nosotros complacidos con la invitación que recibimos para estar acá compartiendo nuestra experiencia y además nutriéndonos de todas las cosas que ustedes tienen acá, definitivamente un trabajo exitoso, un trabajo maravilloso que contagie, que estimula a la investigación y a seguir trabajando por el desarrollo de la ciencia, de la educación y de la innovación en televisión. Así que para ustedes felicidades y por supuesto siempre cuenten con el apoyo de Conciencia TV.